Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia En su recorrido de México a Panamá, llega la Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia Buscamos intercambio de conocimientos sobre herramientas que cuidaran el medio ambiente, fortalecen la lucha y la autonomía de los pueblos Los talleres van de tecnologías alternativas, los medios independientes y libres, mapeo comunitario y el cuidado de nuestro territorio Estos talleres son gratuitos y van a ser para niños, jóvenes, adultos y todo el que esté interesado Nos van a encontrar en Nueva Esperanza y Carasucia Para mayores informes, la cita es mañana lunes a las 9 de la mañana en Carasucia en Radio Estéreo Sur Aquí los esperamos Mira el horizonte y hasta allá vamos a llegar Vamos caminando sobre tierra indígena Ríos y montañas, crecen en los valles Las nubes, las nubes, las nubes nos atrapan, historias de gigantes Mira el horizonte y hasta allá vamos a llegar Somos como el aire, somos la tierra, somos el mar Utópicas las almas Que inspiran los andares Que la selva nos aguardan Los guerreros jaguaren Lucha y resistencia, lucha al fin con amor Lucha y resistencia, lucha al fin con amor Bienvenido a la campaña, el buen Dupir es mejor Bienvenido a la campaña, el buen Dupir es mejor Lucha y resistencia, lucha al fin con amor Lucha y resistencia, lucha al fin con amor Bienvenido a la campaña, el buen Dupir es mejor Bienvenido a la campaña, el buen Dupir es mejor Hay muchas experiencias muy bonitas que hemos tenido Hemos tratado de formar un equipo Fue muy divertido ponerlos de acuerdo Tener discusiones y llegar al objetivo que queríamos Porque incluso ya hicimos pruebas y así nos han funcionado Nada más es cuestión de imaginar Y poner en funcionamiento la imaginación Y adaptar las piezas adecuadas Yo voy a hacer las preguntas Uno, dos, tres Buenas tardes caballeros, su nombre? Martimino Natanajel Iván ¿Qué taller le están impartiendo aquí en esta localidad? Aquí nos están enseñando panadería Vamos caminando sobre tierra indígena Ríos y montañas Pecen en los valles Las nubes los atrapan Contra historias de gigantes Mira el horizonte y hasta allá Vamos a llegar Yo me gusta el tema de las mujeres Desde el principio dije Yo algún día voy a hablar de las comunidades Siempre hablando de las mujeres Cuáles son sus derechos Nunca llegaba a agotarse el agua Ahora en estos tiempos no, Adrián Ahora en estos tiempos Lo que es el río llamado el aguacate Y en el castaño Ahora casi todo el tiempo del verano Todo lo pasa sin agua Quiero agradecer a todos Que realizaron este programa Este fue los padres nuevos Los participantes del taller de mi Dios Gracias por estar compartiendo con nosotros cosas Y también nosotras hemos compartido con ustedes Cosas que a lo mejor Nos dan unas palabras Nos dan momentos bonitos Como familia, como amigos Y sinceramente le doy gracias de todo corazón Y gracias por todos estos momentos Siempre vamos a recordar Todo lo que ellos nos enseñaron Es un proceso muy grande Que nosotros jamás vamos a olvidar